No, absolutamente todo. Bueno, ahí teníamos la promesa de Vivian, ¿no? Pero bueno, Lara está... Lara está fastidiadísima. Fastidiadísima. Es una artista, Lara. Bueno, ¿va a cantar el papá? ¿Qué vas a hacer, Larissa? ¿Querés cantar la canción de Bluebeam? ¿Querés bailar? Papá, vos canté, yo y yo a la canción. Ya, perfecto. Es la cabina de pesada. Dale, Lara. Pero cantá pues, oye, vamos. Samba, la samba, la samba. La samba, la samba. Samba. No, 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 no. Baja el volumen a la música. Vamos, vamos, vamos. Samba, tenia esperanza amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Vamos, tenia que ser un reality aquí, ¿no, Hernán? De los chicos, los artistas, para fomentar a los futuros artistas. La verdad es que sí. A Larissa aquí, que es una futura... Son fenómenos en potencia. Exactamente. Entonces, puede ser que vamos a tener que lanzar otra novela en Vamos Academia. Y aparte, fíjate vos, de los jugadores, Hernán Bollero no solo es delantero, es guitarrista, cantante, mago. Metalúrgico, sueño. Todo es cierto. Tiene el trabajo, José del Bañil. Y techo, va bien. Esa quita, es aguanto. Para cambiar los focos. Sí, también. La cultura ayuda. El y funcional, quiere cambiar el foco, también se lo roba a veces. O sea, pero no, no. Vende el diario, vende sandía. Si el señor mueve la telaraña, sopla nomás el techo, se va la telaraña, no hay problemas, ya saben. Y la Lara me ayuda, dame. La Lara me ayuda cuando yo me pongo a arreglar el auto o a hacerle algo, ella arregla la bicicleta suya, ¿no es cierto, Lara? También. Ayuda al papá. No, agradecer a toda esa gente también, a Ale que nos viene a visitar, al señor Jimmy que viene con su sobrino. Siempre está acá, nos ofrece hasta llevarnos a nuestras casas. Ella dice que toda su familia es luminista, ¿no? Pero, digo, tenés que decirle a mi mujer que le mando la promesa de que al año voy a tener un hijo, ya está bueno de ser chancletudo. Haga un gran aplauso. Dice que al año promete hijo, hombre. Cada vez, ¿no? Y directo se va a la cantera de la Academia, dijo el señor Jimmy. No, dale un abrazo al señor Jimmy que siempre está apoyando al programa y siempre nos viene a visitar, ¿no? Así es, pero bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Llamada? ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¿Cómo te llamás? César Molina. ¿Cómo estás? Ya llamó varias veces. ¿Cómo? César Molina me llamo. Ya llamás varias veces, querido César, ¿cómo estás? ¿Qué te parece aquí nuestro invitado Lugo, Hernán Boyero? ¿Qué le tenés que decir? Bueno, no, quería saludarlo a Hernán, porque está ahí, pues, mucho gusto. Velo en la pantalla, se me da este jugador de tanta calidad. Bueno, bueno, la verdad, un saludo grande a usted también, maestro, y seguramente peleamos todos por el mismo objetivo y por los mismos colores y sufrimos tanto como sufrimos, festejamos cuando nos va bien. No, agradecerte, querido, por la llamada y salimos campeones, yo creo, todos tenemos la fe así como... No, seguro, si vamos a ir a los compañeros al plantel, allá en la Paz, ahí, vuelta, y salimos campeones que es lo más seguro a festejar en la plaza. Como dije de ayer, yo, tenemos que hacer revolución, tenemos que ir a tomar a ese Nando Sile, tenemos que hacer temblar, ¿no? Darla, vamos, vamos todos, menos el debilón de... No, claro, y esperemos que vos, Diego, estés ahí en este partido, porque vos haces unos tres goles, sí o sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la fe que me tiene, y bueno, qué fe que yo también tengo, y que tenemos todo, y que si no soy yo, hay un compañero que la meta adentro y que festejemos todo, porque la verdad es que la alegría de nosotros dentro de una cancha es la alegría de todo el pueblo bluminista, y bueno, es lo que todos buscamos y todos queremos, y seguramente dejaremos todo, y con mucha fe seguramente traeremos el... No, claro, hay que ser positivo, porque con semejante plantel sería todo lo que perdamos, lo que volvía. No, agradecerte, César, gracias por tu apoyo, y vamos a tomar en cuenta para el próximo sorteo que vamos a tener... Así es, todas las llamadas, todas las llamadas, exactamente, para los sorteos de la próxima semana. Bueno, gracias, César, y seguí participando, y esperemos verlo también a toda esa gente que nos llama, que nos visite. Que ven acá como los académicos junior, que no se pierden, y justo hoy no vino ni Lucas ni Rayber. Claro que no vino, no vino acá los otros académicos. No sabés cómo Luquitas y Rayber te estaban pidiendo, pidiendo, y justo hoy día no vinieron. Y bueno, bueno, no va a ser... José Cristian. Supongo que no va a ser la última vez que me inviten, mi... No, no, es más, es más, si te interesa cuando te haya partido, lo suplís a ratita también. Ah, bueno, ratita, podría ser. No, no, conductores, tipo conductores, ¿qué hacer? Podría ser, podría ser. Más divertido con vos, te cuento. No, no, no quieren ni que vaya a la paz, no quieren que haya ni a los entrenamientos, o sea que ya, tal vez está roja, un memorándum, falta que se mande aquí. Ya, ratita, estamos todos reunidos en directorio a ver qué hacemos con vos. No es por nada. Se parece que había pasado la historia, no más. Pero bueno, con eso nos vamos a un corte comercial y ya seguimos con más en el siguiente bloque. Enseguida volvemos con Vamo Academia. Emoción en acción.